Escombros, obra del artista visual mexicano Juan José Rivas, es la exposición visual y sonora que albergará las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, la cual versa de ser un ejercicio etnográfico, ya que para conseguir los elementos que la componen, el artista se vio en la necesidad de recorrer los pueblos aledaños a la capital, en donde adquirió vasijas rotas. Es como una apreciación del paisaje oaxaqueño, de todas las diferencias y las diferentes etnias, los diferentes pueblos, como la diversidad cultural representada a través del escombro. Los sonidos tienen que ver algo con eso, también son sonidos muy diversos, son sonidos que recuperan algunas frecuencias, pero lo que me interesa en el sonido es que a nivel físico están haciendo que vibre las cosas, entonces lo que estoy haciendo es que estoy metiendo diferentes tonalidades, para que el escombro resuene de distintas maneras. De igual forma, dentro de la exposición, el artista juega con los muros del museo, los cuales se remontan a los obstáculos de la vida cotidiana. Muchas veces nos construimos nosotros mismos, muros ideológicos, muros de pensamiento, que no nos permiten avanzar, creo que Oaxaca, una de las características es precisamente todos estos movimientos sociales, los bloqueos, todas las protestas que hay, entonces muchas veces creo que esto mismo hace que no avancemos y nos creamos como una especie de muros, entonces la idea es hablar de ellos, ponerlos en discusión, por eso la frase. Escombros albergará el Maco hasta el mes de julio del año en curso, es por ello que Juan José Rivas invitó a los visitantes a disfrutar del paisaje sonoro que la pieza artística ofrece. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Gracias!